Al igual que los maestros y los empleados del sector salud, los empleados públicos ahora buscan un nuevo ajuste al salario mínimo. Ya han llegado a un acercamiento por parte de las autoridades de gobierno. Lo único que falta es ver el tiempo y es lo que se va a discutir y el ministro se ha comprometido a traer de vuelta a la mesa de negociación con los sindicatos sobre el tiempo. Porque hubiera un planteamiento por parte del sector laboral y lo que estamos esperando es que el ministro traiga una respuesta favorable en lo que se refiere al tiempo de aplicación del reajuste de salario para el sector público de Honduras. La propuesta que se analiza actualmente en las primeras mesas de negociación es de un ajuste de 1.100 lempiras para el año 2020 y 900 para el año 2021. El ministro hablaba de que se iba a dar un incremento y casi igual que los maestros, igual que el sector salud de 1.100 lempiras este año 2020 y 900 lempiras a partir del 2021, pero a partir de octubre. Estamos hablando que son alrededor de 25 empleados en todas las secretarías de Estado, al igual que entes desconcentrados y centralizados. Y por eso queremos que nos den el mismo trato que se le está dando al sector salud y igual a los maestros. Si bien esta es la propuesta, la clase obrera considera justo que así como se les aumentó a unos, se les aumente a todos. Debe de ajustárseles porque todos tienen el mismo derecho, pues si se les dio a un sector como a salud, también los otros del sector público tienen derecho a incremento salarial. La misma ley dice trabajo igual, salario igual, porque estos trabajan igual y aquellos trabajan igual también. Entonces debe de haber una compensación general para todo el sector público. Son al menos 25 mil empleados públicos que esperan que este ajuste salarial sea aprobado por el gobierno central, que ya confirmó que de ser aprobado sería efectivo hasta el mes de octubre. Creo que los parámetros están dados, ya están dados como decía usted bien claramente, hay un reajuste de 1.100 empiras, verdad, a partir de, para este sector de salud, a partir del mes de abril. Es un trabajo que también ha estado realizando otro sector y que creemos nosotros, como se llama, que este parámetro sirve para, también para hacer el trabajo que tenemos que hacer con el otro sector. Indiscutiblemente tiene que ser, si estamos hablando de quitamiento social, en la cuestión que se refiere al primer reajuste que se hizo de 1.100, debe ser 1.100 para todos los trabajadores. ¿Quiénes se incluye? Todos los 25 mil trabajadores del sector público que son los que van a tener el beneficio de ese reajuste salarial. Con imágenes de Luis Fiayos para HCH Noticias, Denis Andino.